Mientras tengas fuerza y voluntad, seguiré luchando por mis sueños y por mi amor. Le tengo miedo al amor, porque me asusta perder mi libertad, pero le voy a dar una oportunidad. Aprovecharé cada minuto para hacerte la vida imposible, Johanna. Mi hijo es mi tesoro más preciado, por él lo daría todo. Puedo ser inocente, pero no me gusta que me tomen por tonta. Y no quiero que me rompan el corazón. Una May en Paitilla, pronto por TVN. Si quieres saber más, ingresa a tvnmedia.com.